Como todos los años, desde el municipio, acompañando este evento que tiene Nordelta todos los años, que es el corolario de un trabajo fecundo que realizan en muchos barrios de Tigre, una actividad solidaria por parte de vecinos de Nordelta que a través de la fundación expresan el lado más humano que tenemos las personas, que tiene que ver con la solidaridad, con la preocupación con el otro, con la posibilidad de trabajar en temas de educación, temas sociales, temas que forman parte de la agenda de esta fundación y que también compartimos desde el municipio de Tigre. Sí, realmente estamos muy satisfechos porque fue récord la cantidad de gente que participó, que vino. El objetivo de esta cena es poder recaudar fondos para que la fundación pueda llevar adelante los programas de capacitación que tiene para los jóvenes de las distintas edades y que les permita al final del camino llegar a tener una salida laboral que les permita mejorar, crecer, tener un trabajo digno. Trabajamos con todos los barrios que están alrededor de lo que es Nordelta, principalmente las Tunas, el Alge, el Lucero y el barrio San Luis. El intendente siempre nos acompaña en estos eventos, nos acompaña durante el año, así que realmente estamos muy contentos con el apoyo que recibimos del municipio. Tigre tiene una gran cantidad de instituciones como Nordelta que tienen una actividad solidaria, que tienen distintos objetivos vinculados a la cultura, al deporte, a lo social, a lo cultural, a lo educativo y tenemos que trabajar en conjunto, asociadamente, junto a esas instituciones para lograr llegar a cada vecino. El Estado solo no puede y entonces cobran valor la actividad solidaria, voluntaria que realizan este tipo de instituciones para ayudarnos a crear la comunidad que queremos.